Entre nosotros, tú me creerías a mí si yo te digo que yo estoy haciendo 120 mil dólares mensuales. Saludos y bienvenidos a este canal, y si es tu primera vez, me gustaría invitarte a que te suscribas y le des like a este video, y así puedes seguir disfrutando de la lujosa vida de Santiago Matías. Santiago Matías García, o mejor conocido como Lofoque, nació en Sánchez Capotillo, República Dominicana. Santiago es un joven emprendedor, que desde muy temprana edad desempeñó destreza por el arte. Empezó como doble voz de Baccaro, un artista de República Dominicana, hasta convertirse en una de las personas más influyentes en la música urbana, en el mismo país. Y es considerado el padre de la comunicación digital, ya que este creó su canal de YouTube en el 2013, y posee más de 5 plataformas digitales con una amplia humanidad de más de 70 personas. Santiago Matías tiene un gran gusto por los autos lujosos y deportivos, y aunque por lo general no tenga tiempo de usarlos todos, posee una gran colección en su garaje. Tiene un total de medio millón de dólares invertidos en autos lujosos. Entre ellos se encuentra un Lamborghini Huracán, que está valorado en 250 mil dólares. Y también tiene un Tesla valorado en 120 mil dólares. Una Chevroletta Hock, valorado en 64 mil dólares. Una Mercedes-Benz GLE 53 AMG 2020, valorada en 130 mil dólares. Un Honda Accord abusador valorado en 6 mil 800 dólares. Así vemos en qué gasta este joven una gran parte de su fortuna. Aunque además de sus carros lujosos, Santiago Matías viaja en jet privado a Miami y a toda parte del mundo. El mismo avión que utiliza para la gira de sus artistas en Europa. Gira que le genera miles y miles de euros. Acompañado de su socio y hermano, Bombón Productions. Quien ha sido una pieza clave para que Santiago Matías haya tenido éxito a lo largo de su vida. Y ahora quiero que hablemos un poco sobre sus negocios y empresas. Y qué cantidad de dinero le generan cada una de ellas. Santiago compró un edificio estructurado que está valorado en 1.3 millones de dólares. Aquí es donde él transmite y graba en dos de sus mejores programas. En la Fox Radio Show, que al mes le genera más de 100 mil dólares. Y su nuevo proyecto, Esto no es Radio. Que le genera alrededor de 30 mil dólares al mes. Y este programa no tiene ni un año en el aire. Lo que es algo increíble por la cantidad de tiempo que este programa tiene compartiéndonos su contenido. Dentro de ellas también se encuentra Sin Filtro. Que genera alrededor de 8 mil dólares al mes. Y a la Fox Network. Actualmente, no estoy subiendo un video, pero le genera ingresos. Además, se puede agregar una gran inversión que está haciendo de más de 200 millones de pesos. Junto al artista internacional Ozuna en una radio. Una radio que será revolucionaria para toda la República Dominicana. Ya que esta contará con una tecnología de punta y con perfaccionales al nivel. Y cabe destacar que la mayoría de las colaboraciones que se hacen con artistas internacionales. Él es parte de ese negocio. Porque él es quien tiene las conexiones. Y esos filtros le generan millones y millones de dólares. Tiene su propia compañía discográfica. Donde puede firmar artistas y traer artistas internacionales. Pero a pesar de tener mucho dinero y vivir con mucha vida lujosa. No se olvida de las personas que necesitan. Él regala 100 dólares todos los días a través de sus plataformas digitales. Y siempre está presente con las ayudas comunitarias. Esas cosas son las que lo han posicionado como el comunicador número uno del país. Incluso los artistas del género lo ven como competencia. Y en ocasiones, él ha dicho que él es más que un artista. Y él es el único presentador que está dispuesto a pagar más de 80 mil dólares por una entrevista. A diferencia de sus competidores, él se arriesga. Y se arriesga a ganar. Ahora hablaremos sobre un lujoso penthouse que este adquirió en el centro de la ciudad de Santo Domingo. Un penthouse que está valorado en más de 12 millones de pesos. Donde allí tiene su propia área de piscina, juegos de billar y un área de descanso. Con masajistas. Se puede decir en pocas palabras que es su lugar de descanso. Esto es muy cómodo. Así que si te ha gustado el video no olvides suscribirte, darle like y compartirlo. Y dejarme tu opinión sobre Santiago Matías. Y si crees que me ha faltado algo importante no olvides dejármelo en los comentarios.